La Hacienda de la Magdalena ahora es considerada como patrimonio cultural. La historia y belleza que encierra este lugar fueron razones para que la Ministra de Patrimonio, María Belén Moncayo, realice esta entrega. Y tener rápidamente la mejor apuesta y la mejor respuesta a la revolución agraria y a la revolución de los patrimonios conjugados en esa Hacienda de la Magdalena. El Ministerio de Patrimonio intervendrá en la restauración de la Hacienda, beneficiando el desarrollo especialmente turístico. Se compromete para apoyarnos para la restauración de la casa y de esa manera para que el pueblo, la organización, hombres y mujeres que estamos trabajando aquí, se beneficien y seguir adelante en el tema del turismo. Se compromete la acción del Ministerio de Agricultura para las acciones emprendidas por los personeros de la Hacienda de la Magdalena. Vamos a comprometer también al Ministerio de Agricultura que ya está comprometido, al Banco de Fomento y al Ministerio de Turismo para fortalecer el proyecto que ya tiene la comunidad en la Hacienda de la Magdalena. Cerca de 280 mil dólares se destinarán para realizar los trabajos que se necesiten ejecutarlos en la Magdalena. Existe un monto de 280 mil dólares que debemos sacar para los estudios y asimismo para ya la restauración física de esta casita colonial. Este tipo de actitudes benefician a los trabajadores de la Hacienda y al colectivo enbabureño. Seguimos ganando puntos ya que desde el gobierno nacional quieren apoyar este tipo de emprendimientos, este tipo de proyectos. Yo creo que las autoridades de esa manera deben venir y trabajar, salir al campo y ver qué existe en cada rincón de la patria. Quienes administran el sitio patrimonial recibieron capacitaciones para el manejo turístico y de esta manera encaminar el desarrollo del lugar. O la capacitación más que todo para poder servir o atender o lo que quiera que sea dentro de esta casita ya lo hemos obtenido. Un poco nos hemos capacitado con el Ministerio de Turismo, una primera fase. El proyecto del lugar patrimonial se basa en cinco ejes principales que buscan potencializar agricultura y turismo. La primera sería la agricultura, como es lógico que con 404 hectáreas tenemos ya el potencial para cultivar nuestras tierras. Y asimismo también estamos en la ganadería, si bien es cierto que en este momento estamos un poco en problemas con la salud de los animales. Del turismo, como usted ve, este proyecto del turismo es demasiado bueno y grande, que nosotros tenemos un sueño demasiado amplio. Los proyectos buscan que se decremente la mora que poseen los representantes de la Hacienda La Magdalena. Aunque bien es cierto, estamos en la moratoria, pero la deuda corre. Entonces yo creo que en ese sentido deben poner mucho empeño, como quien dice, la mano en el pecho, las autoridades, los funcionarios. Con imágenes de Sebastián Echeverría en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.